¿Qué es el laboratorio de mantenimiento industrial? Bancos de electrónica, bancos de conductores eléctricos y algunas máquinas y herramientas del taller. El desarrollo de las prácticas te ayudará a adquirir conocimientos y habilidades prácticas para tu mejor desarrollo dentro de la industria. Somos parte de tu futuro. Sea un Castor UTP.